Bienvenidos al primer podcast donde decimos la verdad de Dios sin hablar de religión. ¿Qué onda, chavalones? Andamos de vuelta ya en el episodio número 40 de la temporada 2. Vamos recién con todo ya en la recta final porque ya se va a acabar esto. Se acaba el año. Se acaba el año, exacto. Y nosotros cumplimos añito de temporada 20 de noviembre, si no mal recuerdo. Sí. El día del músico. Pues vamos a darle. ¿Cómo estás, Miklao? Bien, pues cansada. Esta vida de señora me tiene cansada, pero pues aquí seguimos dándolo todo. Cansada del camino. Literal. De hablar, pues empecemos, Miklao. La orden del día, chavos. Maternidad activada, los juegos del destino, Agatha en todas partes y nadie quiere esto. Así va a estar el día. Y pues iniciemos. Maternidad activada, ya hemos hablado de esta buena serie o miniserie que está en Netflix. Empieza la segunda temporada, hemos hablado de la primera temporada. Esta segunda temporada también seis episodios nada más, duran bien poquito de 27 a 35 minutos y pues la temporada segunda acaba de salir a penitas. Es una chava, la cual vamos a dar un poquito de contexto de la primera, pues se supone que ya la vieron y los que no, pues no les vamos a dar tantos spoilers, pero no es como el intro, ¿no? Es una chava que trabaja en un hospital de fertilidad, agarra la jarra con su amiga dentro del hospital y pues ve que su novio del pasado, en algún turno del que estuvo enamorado, pues va a ir a una esperma y ella dice, se me está acabando el tiempo, quiero ser madre, ingueso. En esta segunda temporada, pues ya tiene al niño, pues obviamente fue como de, pues sí lo quiero tener en ese momento, pero pues ya ahora es como chale mi trabajo, extraño mi vida anterior, como que no tengo a mi pareja como tal para que pues de cierta manera contribuya, me ayude, esté ahí el apoyo emocional, etcétera. Y pues es ahí donde pues arranca más o menos la segunda temporada y pues ya entra también un poquito más la mamá a hacer ahí como acto de presencia dentro de esta temporada y pues regresa también al hospital otra vez, este, acéptenme por favor, necesito estar trabajando también, quiero seguir mi vida. ¿Qué te pareció muy claro? La verdad es que me pareció bastante divertida. Sí, le pusieron más empeño, ¿no? Cañón, sí, 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 o sea, de la primera, que a ver, la primera está bien, o sea, está buena, pero creo que esta segunda sí está muy divertida y aparte la forma en la que la llevan, creo que intentaron literalmente expresar y hablar por, supongo, todas las mujeres mamás que están pasando por eso mismo. Sí, porque sí, la verdad es que sí tiene, o sea, tiene partes y tiene momentos en donde la sufres con ella, luego momentos en los que te diviertes, luego momentos en los que dices, chin, yo cómo le haría y te preocupas y, o sea, está muy padre, creo que la supieron llevar muchísimo mejor, como es, creo que le pusieron, le echaron más ganas a esta segunda temporada y la verdad es que me divertí, me divertí bastante. Sí, está muy buena. Más, más de aquí, ¿no? Es en los chistes, meterle un poco más de onda, de uno. Entonces, sí, se reservan un poco en eso, pero a pesar de todo ello, está padre, sí, sientes ya como esa nueva energía, como esa vibra de, sí, de reír, de que es más comicona, de, sí, como dices, la parte en donde le sufre también la pobre mujer, porque de cierta manera, digo, yo no soy como usted, este, psicólogo, pero pues se le ve como un poquito de, de acá de traumita, después de, ¿no?, como un poquito de depre, como el bajoneo y, pero después como que quiere salir adelante y es, es, es chistoso, es raro. Sí, la verdad es que está bien divertida, está así como que, como que pues te la llevas súper, súper relax y, además, justo eso, o sea, como tiene estas partes chistosas o estas partes divertidas, como que está ligera, pero además te la pasas bien, o sea, la estás viendo y te la pasas bien y creo que eso es lo importante y 100% creo que me gustó mucho más que la primera parte. Sí, no recuerdo cuánto le di a la anterior, pero yo supongo que le he dado un 4, 4, 5 y yo creo que me quedo en el 4, 5 esta vez, porque estuvo buena, más no es guau, guau, pero está muy, está muy chida, está muy ligerona y está bien, bien a gusto esta de, de maternidad actual, sí me gustó mucho. Sí, yo también me quedo en el 4, 5, no, igual no recuerdo cuánto le di a la anterior, pero, pero sí, la verdad es que la supieron para hacer una segunda parte de esas segundas partes o temporadas que se disfrutan, sí. Sí, 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 exacto, normalmente dan el bajón siempre en las segundas y, y no, esta al contrario, estuvo bien pensada, bien desarrollada y, y está, está bonita, está chida, y aparte que está bien rapidita, o sea, son, es muy ligera y, y se va en chinga y no se te hace nada pesado y, te puedes levantar los seis episodios desde un solo golpe y sin rollo. Sí, la verdad es que sí, bien, la supieron armar. Así es, pues vamos a la que sigue, que es Los Juegos del Destino, es una película, dos horas, dos minutos, está en Prime Video y por cosas del destino, yo no recordaba que la había buscado o que cuando te mandé para verla, era en Prime y entonces, pues me puse a buscarla en Netflix y que sale. Y yo, sí, te lo juro, y entonces, pues también está en Netflix, así que la pueden ver en Prime o en Netflix, sin bronca, y es del 2003 esta película, échate el contexto muy claro. Bueno, pues es un chico que está en un tratamiento, no, en un tratamiento, ¿verdad? Del psiquiatra, sí, sí, sale del psiquiatra, bueno, su mamá lo va a sacar del psiquiatra, pero pues obviamente va a salir bajo ciertos, ciertos cuidados, ¿no? O sea, tiene que seguir cierta terapia, supuestamente tiene que tomar ciertos medicamentos, etcétera. Entonces resulta que este chico, bueno, primero sale, sale con su mamá, e intentan sacar a otro de sus amigos, que a la mera resulta que no podía salir. Y entonces, básicamente, pues ahora el chico se tiene que reintegrar a la sociedad, reintegrarse a su familia, reintegrarse a su trabajo. Pero también resulta que este chico, pues tenía una esposa, y esta situación que se suscitó a raíz de que él entra al psiquiátrico fue porque, pues, un día llegó y descubrió que su esposa le estaba siendo infiel. Entonces él estalló, explotó, tuvo una crisis muy fuerte, y entonces, bueno, eso fue como lo que detonó el hecho de que, pues, lo tuvieran que internar. Trae una situación familiar ahí importante, que creo que es un antecedente vital, pero resulta que, a raíz de esta parte que se está integrando a la sociedad, y etcétera, etcétera, asiste a una cena, si no mal recuerdo, es de un amigo suyo y de su esposa. Sí, es un amigo en común de él y de su esposa. Ajá, de ella es esposa, y entonces asiste a esta cena, y resulta que está la hermana de la esposa de este amigo. Ajá. Y entonces, pues, se conocen ahí, ¿no? Y entonces como que empiezan a platicar, y empiezan a entablar una conversación, y entonces se empiezan a dar cuenta que pueden platicar sobre medicamentos referentes a la salud mental y todo esto. Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá. Y el amigo en común de la esposa, y el amigo en común de este amigo, en común de esta chica, y cómo conecta mucho con esta chica en muchos sentidos, la historia familiar que también te da mucho el antecedente de por qué él es así, por qué actúa de esa manera. Sí, papá igualito, o sea, este güey venía revolucionado, pero justo porque siento yo que vivía en ese ambiente, y pues para él de cierta manera era normal. entonces al momento pues este abuelo traía al doble se deja ir con todo pero lo ves y dices es que el papá también es descargadito, también se le va la onda exacto ya no lo demuestra tanto ahí porque pues está ya más grande pero pues por lo que llegan a ser de comentarios es de no, pues el papá también estaba bien luvia claro, sí, sí, sí un tanto pudo haber sido heredado un tanto aprendido pues por ahí uno va sacando como sus conclusiones y pues ese es el contexto de la película es como él está buscando recuperar a su esposa y pues esta nueva relación que se está formando con esta chica que conoce sí, está bonita, me gustó mucho sí, está padre creo que está interesante trae buen tema creo que va dando como un giro importante justamente el hecho de cómo él busca recuperar todo lo que tenía antes de ser internado y cómo lo ve la sociedad y la gente por haber actuado como actuó y por haber estado internado y por tener esta condición este mental claro o emocional entonces creo que eso está padre y está interesante cómo él, cómo él va buscando pues la la aceptación social y la forma de que pues de demostrarle a la gente que pues es funcional y que puede recuperar lo que tenía claro sí y también el cómo va pues creando su nueva vida porque al final es una nueva vida sí y digo a pesar de que era un rato por un descosido está bien chido o sea es como ambos encajan y es de güey solo necesitamos como esta parte de aceptación como esta parte de estar en equipo con alguien de llevarse bien de estar en paz al final de alguien que ahora sí que si no te va a dar paz que no te la quite y está bien chido esa relación que se empieza a dar entre la pareja y pues el cómo se da también es como que chingón así de güey era tan fácil poder llevar una vida en paz a pesar de tener por lo menos él en su casa pues todo ese tipo de formación y como es alguna heredad alguna otra aprendida pues sí la neta así de güey se puede haber hecho totalmente distinto al rollo pero pues lo que hizo que saliera todo pues fue el engaño de su mujer con otra persona en su casa y a mí lo que me la tiene un chingo es cuando le empieza a decir esta nueva chavita que es la de los juegos del hambre no recuerdo el nombre de la artista de la actriz y que este que le empieza a decir acá de no existe la canción no está no está en tu cabeza no se está oyendo ¿no? y sí porque al principio dije está sonando la canción y o sea dije no pues por eso se desató y no si era en su cabeza era él quien la traía ahí ¿no? y eso me pasa como atrás y me quedo con la duda de cuando llega al hospital si si realmente estaba sonando la música o no y dije vaya vaya pero bueno fue como onda mía ¿no? de si era pero si si estaba la bocina ¿no? entonces así ¿cómo andas de ese tipo? dije está chidita así me gustó o sea a pesar de ser ya viejona pues yo creo que se iba a ser como un tipo clásico la neta es que yo no sabía de ella pero cuando veía al actor este al que es el papá pues se dije no mames tiene que ser una buena película esto sí a veces es interesante sí y ya al ver que estaba en dos plataformas que no digo que estén más pero pues bueno yo cuando le di salió esa y dije mira estaba en dos sin querer y pues está chidita yo la neta la dejaría en un 4 o 5 yo la dejaría sí también en un 4 o 5 excelente pues vámonos con Agatha en todas partes es una serie una serie de de Disney Plus que es de la parte de Marvel yo no sé por qué se empeñan en sacar cosas de Marvel de personajes que ya la neta no sale y lo voy a hablar como fan de Marvel porque soy fan de Marvel de saber que sí y dije por qué siguen haciendo esto con estos personajes que no cuando tienen unos excelentes personajes del cual pueden sacar muchísimas cosas está padre en unas cosas que encaja con lo que ya veníamos viendo que viene siendo con lo de WandaVision y con unas cosas de películas pero pero en sí dije no por favor poder haber hecho cualquier otro personaje porque esto digo no está tan mal como la de She-Hulk pero pero si pueden no 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 o sea pueden hacer otras cosas pueden agarrar otro personaje hasta sacar un nuevo personaje si quieren pero no hagan esto por favor a mí no te contesto muy claro pues básicamente es a ver yo la voy a decir como la entendí porque yo no soy fan de Marvel y yo sí medio medio pensé que podía tener como un detrás de o sea como venir de una historia detrás o de un personaje conocido detrás pero la verdad a mí me costó este bueno básicamente la historia empieza con una una chica una persona que al parecer primero es como una detective y este pues hay un caso de una muerte ¿no? entonces están pues viendo qué sucedió con esa muerte porque se dio qué le pasó a esa persona tenía como ciertas cosas esa persona por ejemplo tenía como las uñas y las puntas de los dedos como negros no se identificaba bien si era tierra o qué este y bueno el punto es que pues ella empieza como investigar quiere saber qué le pasó pues a esta persona y por qué murió y entonces ella cuando está como en la zona de la situación que pasó del crimen encuentra como un como un dije un relicario no sé cómo se llaman y lo lleva como a que le digan pues qué es cuál es su valor y etcétera y cuando lo abre tiene como un pedazo como de cabello ajá entonces bueno la historia pues básicamente es como personas normales esta detective al parecer estar investigando como un caso de pues de obsidio de crimen o de algo así y de repente empieza a tornarse como extraño porque hay otra detective al parecer que como que no tiene una buena relación con esta primer detective y entonces luego llega a su casa tienen una charla y y en esta charla ajá están comiendo pizza y en esta charla de repente está la primer detective escucha que algo está pasando en su casa se da cuenta que alguien se metió y que se quería robar algo atrapa al chico y entonces le empieza a hacer preguntas y ella está como en un de estas cosas donde se confiesan los criminales como de policía ajá la otra detective está afuera y ella le está haciendo preguntas y entonces este chico le lanza una frase y le dice que él está buscando el sendero si no y entonces ella le dice de que me hablas y entonces como que empieza a ver ahí como una situación de que que está pasando y quien eres que me conoces y así entonces este chico a ella le dice que sabes de esto y le muestro unas fotos y entonces el chico le dice pues eso solo son flores o sea no es un jardín no hay nada y entonces ella dice que está pasando y luego voltea a donde supuestamente se está viendo a la otra detective que está escuchando del otro lado y resulta que hay un cuadro y luego el chico empieza a decir como un conjuro así es y entonces este ella como que no sabe qué está pasando se va a su casa ¿sí se va a su casa? no se va a donde está la como la morgue la el forense esta cosa donde está como el cuerpo llega ahí y como que ella empieza a pensar qué está pasando este qué está sucediendo quién es esta persona por qué murió no sé qué llega donde está el cuerpo ve el cuerpo se da cuenta que tiene como una etiquetita y entonces aparece algo en la etiqueta y entonces de repente aparece la otra detective de la nada y le dice ya te diste cuenta qué está pasando y bueno el punto es que al parecer hay como un hechizo un embrujo o algo así y ella como que estaba en ese embrujo ¿no? así es entonces de repente ella como que pierde la noción la conciencia de repente aparece en su casa y dice cuánto tiempo ha pasado qué fue lo que pasó quién soy en dónde estoy sale le pregunta como a un vecino al parecer como que ya había pasado cierto tiempo y entonces como que no sabe qué está sucediendo y entonces se regresa a la casa y y aparece la otra detective si se empieza a dar cuenta de está bien loco de que realmente no está siendo como real en la parte en donde está justamente ella era vecina de la casa de ahí de ese poblado ese poblado si existe cuando Wanda hizo un conjuro muy grande porque quería ver a sus hijos porque extrañaba visión mantiene a todo ese poblado bajo un hechizo que ella avienta que es esta Wanda que es la bruja escarlata después ya la presentan así pero ya ves que estuvo con los Avengers y todo el rollo sufre mucho como esa onda esa pérdida de visión y entonces genera su propio pueblo su propio mundo hasta que pues ya después le dicen calmese calmado y ya es donde viene lo de la parte de ella de eso entonces quiero creer yo entender como que está como todavía está relacionado a esa parte lo de Agatha la neta es que no esa parte de cómics o de la historia la neta es que no no sé si es nueva no revisé pero yo quiero creer que va por ahí el rollo porque que todavía está como en esa parte del pueblo o que haya algo de ahí todavía de ese hechizo o algo pasó le pasó a la gente que estaba en ese poblado o sea si hay yo quiero creer que hay una relación en eso porque siempre conectan ondas ahí entonces justamente esta persona era vecina de ellos entraba de hecho en la de WandaVision entra ahí a escena por decirlo así ¿no? ok lo llevan como por décadas se ven los 60 70 80 se va viendo el proceso en WandaVision y pues justamente ella hace apariciones en esa serie como vecina entonces yo creo que va por ahí el rollo digo aparte pues eran dos episodios los que se acaban de estrenar no tenemos gran avance de la historia y entonces pues es un poquito complicado pues una dar la calificación pero también para mí es de esta esta más no se me hizo guau pero pues nos tienen acostumbrados a peliculones de acción y pues personajes muy fuertes y de pronto como este pues tiene que ser súper importante como para enganchar algo ¿no? o sea por lo menos para mí fue así y digo también es joven el periodo que llevamos de ver dos episodios pues es un tanto complicado hasta para dar un veredicto como tal de una calificación pero siento yo que se pudieron haber ido por otra cosa yo como fan de Marvel ¿no? pero híjole pues a mí me costó mucho trabajo yo no soy fan de Marvel yo no tengo contexto de la historia y esta diferencia de otras películas que hemos platicado incluso otras series que pues a pesar de que no tienes el contexto como que la ves le entiendes la disfrutas y etcétera esta me costó mucho trabajo la verdad a mí me sacó mucho de onda el cambio que hubo yo al principio justo como que ves el slide de hágate en todas partes y justo decíamos o sea porque la vi con mis papás y dijimos de que ah pues es algo como de brujas ¿no? sí empezó la serie y empieza como con esta detective y todo esto sí y entonces dijimos nada pues no va por ahí hasta mi papá justo hizo el comentario de pensé que era de brujas ¿no? sí y yo dije y yo dije ay qué padre pues se ve bien o sea se ve bien como serie criminal ya sabes ¿no? o sea como muy si es a Miami estas cuestiones dije ah pues bueno a ver qué trae y luego empezó como este rollo de que de las brujas y luego tiene que conseguir como a o sea juntar como a ciertas brujas que ahora ya no son brujas que no sé qué les pasó pero entonces las tiene como que regresar porque entonces tiene que armar su aquelarre para ir al sendero y entonces o sea la verdad es que yo dije no entiendo nada honestamente esta sí me costó a diferencia de otras que como que rápido le agarro este en específico sí me costó sí estuvo bastante complicado para mí entenderle yo no tenía ningún contexto como que de repente escuchaba algo de Wanda y escuchaba de la bruja escarlata y medio podía yo saber de que ah pues sí sé que son otros personajes existentes pero la verdad es que sí está muy compleja entonces creo que para los que no somos fan de Marvel para los que no tenemos tanto contexto para los que no seguimos así de que de corazón a Marvel está complicada o sea no sé si como dices la sacaron como que está en este mismo contexto de el pueblo y todo esto pero siento que la tienes que pensar para todas las personas y si justo quieres atrapar la atención de la gente hacia el mundo de Marvel pues tienes que también saber si obviamente seguir las historias y sé que esto viene del tema de los cómics pero también siento que tienes que saber llevar un poquito como más las series de tal forma que cualquier persona puede entenderle y además se puede envolver tanto que digan no manches voy a ver todo de dónde viene exacto de dónde viene cuál es la historia cuál es el antecedente y se mete en el mundo de Marvel en sí claro pero como que esta historia y esta serie no tiene eso más bien es como para fans sí sí y aparte yo creo que los que somos fans es de ay porque este personaje pues se ve viendo otros más chingones ¿no? está como en un intermedio y digo también pues es joven la serie pero sí cuesta sí la neta es que sí pero bueno no sé no sé en cambio la de Loki es de no manches pinche serie súper chingoncísima ¿no? a pesar de ser no un serie un personaje principal principal sino un poquito secundario la neta es que cuando le dan a este güey su serie fue de wow no mames o sea qué chuladota la neta ahí se supieron rifar y yo creo que ahí sí justo aplicó la de atraer un poco más a nuevo público de decir no mames vamos a verla o sea la neta está chido porque la supieron llevar entonces creo que eso sí justo como lo dices eso le daría un plus y jalaría más gente al mundo o al universo Marvel para para seguir viendo más series más cosas y seguirle sacando pues obviamente ellos pues más dinero ¿no? sí sí le faltó y un poquillo digo es joven pero pero sí la neta es que no es guajo yo la neta voy a admitir mi calificación digo son dos episodios pero sé que la daría no como la de no me rompas pero sí este pero sí llegaría por ahí de híjole por ahí del tres ¿no? digo es joven pero yo creo que la dejaría por ahí de un tres sí yo creo que me voy a emitir mi calificación porque me cuesta todavía más trabajo sí al no tener la historia y el contexto entonces pero sí si me preguntas pues no fui fan la verdad no me encantó no me atrapó no la seguiría viendo sí 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 pues bien ahí la dejamos vámonos a la última que es Nadie Quiere Esto es una serie son 10 episodios duran entre 21 minutos 28 minutos pero la neta es que quitándole el final de los créditos que eran súper cortitos los episodios muy digeribles muy rapiditos es una serie que está en Netflix es de este año son 10 episodios está en chinga y romanticona y muy fresca es una muy familiar muy rica está a gusto me gustó sí 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 está romanticona está un poquito de todo ¿no? sí sarcasmo sí como que trae de todo un poquito cómica no es la serie con más historia del mundo o sea no trae así de que el suspenso o algo así está está padre está relajada y para los que nos gusta este tema del romanticismo y las historias fallidas de amor que esperas que no sean fallidas creo que está padre así es un par de hermanas que hacen un podcast ya les hablan como para wey si está pegando tu programa queremos más cosas ver qué onda una de ellas rompe ¿no? rompe con su vato ajá y pues es invitada a una fiesta ¿no? a una reunión vecinal por lo que veo ¿no? sí una reunión vecinal y pues ella va como para pues vamos a cotorrear un rato a ver qué sale y pues puro personaje en ese en esa en esa fiesta le dicen más o menos qué es lo que hay y es un poquito como de las apariencias se engañan y entonces empieza a ver a diferentes chavos en lo que entra pues le dicen hay un rabino por aquí está el vato que pues es el guapo sexy este la chavita si ya sabe bla 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 se ven tan buenas puntadonas ahí también las chavas porque eso eso fue como parte de lo que me agradó un poquito ese cotorreo y así dije ajá qué loco yo sé como de ah huevo sí tenía que ser así total que la chava llega se empieza a hacer como pensando quién es el rabino quién es el el majoncito el fresón el guapito la chavita si ya sabe y pues conforme empieza a hablar con las personas que están ahí se llega y se presenta como toda una diva y pues de pronto ya pues dentro como del sarcasmo empieza a platicar con las personas y dice bueno pues aquí sería el momento en donde hacemos algo incómodo donde la regamos y pues quedamos como mal como personas y empieza a tener esta relación con un chavo con el cual pues empieza como a llevar muy bien y cambio se van a la cena y pues en la cena le preguntan le dicen por favor este al rabino que dé unas palabras ella está esperando que hable otro otra persona a la cual vio con barba y pues como un rabino como todo el estereotipo pues resulta que no era justamente el chavo con el que había hablado pero pues le había gustado su cotorreo y pues había habido ahí como una cierta conexión pues ya se van platicando y después va justamente a la congregación creo que se llama o a la iglesia pues y pues ve que sí que efectivamente que no estaba mintiendo que sí es él y pues le dice ahorita te veo y pues empieza como a desarrollarse pues la historia de estos personajes pero también un poco enfocado como para el podcast ¿no? sí sí pues al final como que el sentido de la historia es pues quieren estar juntos como que todo se va tornando como algo bien sin embargo pues tienen que pasar por ciertas situaciones y ciertas circunstancias porque pues él es rabino ¿no? ajá este sí la verdad está divertida o sea está divertida está entretenida justo tiene como este romanticismo pero también trae un tanto de comedia pero también trae un tanto de repente como cierta historia ciertos sarcasmos todo o sea trae trae como mucho de todo esta entretenida no es mi serie favorita o sea creo que para este tipo de series tengo otras series mucho más o que a mí me gustan más que esta pero me gustó más no me encantó la verdad pensé que me iba a atrapar más está súper sonada en redes sociales en tiktok está de que es la mejor serie que he visto casi casi y la comparan con Gossip Girl y han de saber que yo soy fan de Gossip Girl entonces este yo dije no pues esta va a ser una súper serie o sea me va a atrapar literalmente me va a tener viéndola ahí y la verdad es que sí me gustó pero no fue esa serie que yo dije wow o sea me marcó esta serie o me encantó la verdad es que sí se me hizo una serie buena más no es mi favorita sí es que como están tan cortitos es que se te hace tan digerible ¿no? están tan rápido los episodios que no te da tiempo de decir estuvo buenísimo estuvo malísimo sino son son episodios cortísimos o sea es muy muy en chinga se te va de volada la pequeña historia o sea daba como para una miniserie de cuatro episodios de de cuarenta minutos ¿no? o sea se va muy muy rápido la neta y justamente fue como a ver vamos a agarrar de aquí de acá echemoslo al licuador a ver qué sale ¿no? ponte ponte algo de moda ponte esto no hay una superproducción pero la saben llevar y está está cotorrona más no es una serie super guau está como para la chaviza pero pero a gusto muy digerible muy muy rapidita como para una un maratón o si lo podemos llamar así porque duran muy poquito como para un maratón con tu chica con tu amiga este pues está de lujo ¿no? sí sí totalmente yo la dejaré híjole me va a ver muy mamón pero la voy a dejar en un 3-5 yo también sí no da para 4 sí no la neta es que no definitivamente de falta para el 4 pues la dejamos entre 5 pues hasta ahí ha quedado nuestro podcast número 40 episodio ya 40 de la temporada 2 y pues sus redes sociales mi niña ya para despedirnos instagram claunf tiktok claunf3 y facebook claunf excelente síganla chavos y chavas chavas también porque necesitamos que nos digan que usar que no usar necesitamos de chicas que están siempre a la moda que están siempre presentes que den su bella opinión para con clauda que es lo que para doña claud es shame on no para para claud este nf correcto la verdad mi claud así es ya saben a mi me encuentran a todos lados como va a ser santo domingo y en las redes personales como arte profeta galáctico en todos lados pueden escuchar mis rulas en spotify en youtube en todas las plataformas digitales ahí ando también este podcast lo encuentran en apple music en amazon music ah no apple podcast amazon music spotify iheart radio y por supuesto en youtube también ya vamos a estar ya en video también en spotify ya nos lo está exigiendo la plataforma ok y ya tenemos que estar también en video que porque jala mucho que etc etc y que es lo mejor ese formato para ellos también quieren hacer la competencia también a youtube supongo si claro es parte de entonces hacer la plataforma un poquito más interactiva por eso es que ya aceptaron también comentarios comenten chavos ya pueden escribir ahí en en el podcast ya pueden agregar comentarios voy a ponerle ahí entonces yo creo que va por ahí el tema no de que y pues ya para dos años pues yo creo que por eso es el rollo me quieren poner a chambear más pues ni modo tendré que chambear más y pues hacer eso correcto pues ni modo que le hacemos y pues lo que el público pida así es lo dijimos desde un inicio si nos ve una persona con eso le seguimos correcto así que ni hablar bueno chavos hasta aquí el episodio número cuarenta de la temporada dos de la verdad de dios el único podcast que dice la verdad de dios sin hablar de religión cuídense chavos cuídate clavo gracias igual nos vemos el fin de semanita papas ya estás chao bye espera el podcast de la verdad de dios cada semana quieres que hablemos de algún tema escríbenos a instagram facebook o twitter en cualquiera de esas plataformas nos encuentras como basar santo domingo esto es la verdad de dios que hablemos